Paloma Valencia se puso del lado de Francia Márquez y respaldó su viaje a África. La senadora del Centro Democrático aplaudió el viaje de la vicepresidente para estrechar lazos con países africanos, con los que el país, según ellas, tiene mucho en común. Si bien desde la oposición se levantó la crítica más fuerte al viaje de la vicepresidente Francia Márquez a tres países de África, desde ese mismo sector también se están escuchando voces de respaldo a la gira de la alta funcionaria, que comenzó este jueves con su llegada a Sudáfrica. Esa voz de apoyo es la de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien aplaudió en sus redes sociales la gestión que adelantará la vicepresidente en el continente africano con sus visitas a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Aplaudo los esfuerzos del gobierno liderados por la vicepresidente para estrechar lazos con varios países africanos, tenemos mucho en común y grandes oportunidades de beneficio mutuo. Fue el mensaje de respaldo de la senadora del Centro Democrático, Afganza Márquez, en su cuenta de Twitter. Valencia, que hace tres semanas convocó la más reciente jornada de marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro, dejó claro con su mensaje que difiere con la perla crítica que le han hecho integrantes de su misma bancada a la gira de la vicepresidente, como también la senadora María Fernanda Cabal y el representante de la Cámara, Hernán Cadavid. Este último fue quien encendió la polémica alrededor del viaje de Márquez luego de hacer público el valor del combustible que gastaría el avión que transporta Márquez y su amplia comitiva, 60 personas en su viaje. Solo el combustible para su viaje a África nos costará a los colombianos casi 1.700 millones de pesos, sin contar otros gastos. Mientras tanto, la vía de los colombianos cada vez más costosa, denunció el representante Cadavid del Centro Democrático en Twitter. El congresista asuntó la respuesta que le dio el Ministerio de Defensa a un derecho de petición en el que preguntó cuánto costaría el combustible del avión de la vicepresidenta. El apoyo aéreo será realizado con la aeronave B37370D. Por su parte, el valor del combustible para el traslado será de 358.274 dólares aproximadamente, fueron los datos que entregó el Ministerio de Defensa. La vicepresidenta inició su gira por África en Sudáfrica, donde ya se reunió con el vicepresidente Raúl Machatile, a quien le propuso que su país sea garante de los diálogos de paz con el ELN. También le pidió a su homólogo la apertura de una embajada en Colombia y que, como ella, el gobierno de su país adelante una visita oficial al país para estrechar aún más los vínculos entre ambas naciones.